¿Ya está? ¿Está para hablar? Bueno, ya hemos llegado a Costa Hoy nos llevamos a la 4 De La Plata venimos No se nos venía dando Con el auto veníamos meta a renegar Hoy por suerte se nos dio Vení para acá y no te hagas volado Vení Y también le quería agradecer a A mi amigo que se quedó Toda la tarde y venimos ya Venimos de noche renegando A full entre los dos Y no me suelta la mano por suerte Así que también le quería agradecer a él Y hoy se nos venían todas para atrás No nos andaba el alternador Ni las luces pendían Ni el electro así que Por suerte no pudimos llevar el trofeo Y nos llevamos para la zona Un abrazo al canal de todos Y a todos los que nos ven Bueno, 3 es el que me debe Si, ahí te lo vas Aquí vamos Vamos